Parque Balboa tiene un espacio fijo en el cual podemos ir a disfrutar del trabajo artesanal. La Villa Española del Arte los espera con más de 100 artistas y su trabajo. La Villa fue construida en 1935 como una comunidad artística para que formara parte de la exposición Panamá-California. Está diseñada para mostrar cómo sería una bella colonia de artistas y cada casa tiene uno o dos artistas. Y están aquí todos los días pintando, haciendo trabajo en cerámica, en joyería o vidrio soplado. Y la entrada a la Villa siempre es gratuita. Además de mostrar su trabajo y tenerlo en venta, algunos artesanos brindan clases de arte. Algunos de pintura, manualidades, vidrio soplado y barro. Además, los fines de semana se realiza un Art Walk muy interesante en el cual podemos disfrutar con toda la familia. Parque Balboa tiene distintos, muchos museos a los cuales usted puede visitar. Pero si lo que está interesado es en ver un poco de arte o conocer o ver trabajar a los artistas, está esta Villa Española, esta Villa de Arte Española, la cual tiene 43 espacios. Y puede llegar a tener incluso el doble o hasta el triple de esa cantidad de artistas trabajando. Los artesanos de la Villa Española tienen días especiales a lo largo del año. Tal vez un día de barro y vasijas y llenarán el patio con nuestros productos y artesanos trabajando. También vidrio soplado o quizá hacen una exhibición de casa abierta. Sacan todo su material y se ponen a trabajar afuera en el patio. Esta área del parque tendrá muchas actividades el próximo 30 de octubre. Celebrarán Halloween con talleres de arte para niños y un concurso de disfraces para perros. Los artesanos se están organizando. Sacarán sus productos al patio, tendrán demostración de arte, habrá talleres de arte para niños, aprenderán a trabajar con barro o quizá harán joyería de Halloween. Además, habrá comida y entretenimiento. Será el 30 de octubre de 11 a 3 de la tarde. La entrada al parque y a la Villa es gratuita. Puede visitarlo con su familia. Las actividades más interesantes se realizan los fines de semana. Para Hola Californias, Alejandro Sevilla.